Le damos cualquier cosa a la información. Nos vamos a meter en un tema ahora que es, en realidad, una historia que se viene viviendo hace bastante, pero eclosionó con algo puntual. Los barcos pesqueros, que están por ahí, obviamente, pescando, obviamente, en alta mar, obviamente también tienen casos de COVID adentro. Hay contagios. La orden es que con contagios no se pueden acercar a puertos, de vuelta. Hasta que un capitán tomó la medida de rebelarse a eso. Tenía 22 contagiados, algunos complicados. Y tenía orden de quedarse afuera, de no llegar, de hacer rada en el exterior, de fondear y no acercarse. Y dijo, a mí no me importa nada. Esa es la imagen. Y llegó a puertos igualmente, con 22 contagiados, para buscar ayuda humanitaria. Que le negaban en Comodoro Rivadavia, la ministra de Salud de la provincia, había dado la orden de que no se podía acercar. Ya hubo casos de muertes a bordo, por no poder acercarse y no recibir ayuda humanitaria. Es que realmente puede constituir hasta un delito, que es el delito de abandono de personas. De eso se trata, de conocer qué es lo que va a pasar. La historia la conoce muy bien, porque la decidió de cerca, Fernando Morales, que es perito naval, a quien lo vamos a saludar, para que nos cuente el detalle, o nos corrija un poco lo que dijimos. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Fernando, Flor, un gusto estar con ustedes. Miren, yo antes que nada, cuando fue la tragedia de San Juan, había jurado, saben que yo soy un joven periodista, a pesar de ser un veterano marino, estoy empezando en estas líneas. Y había jurado no involucrarme personalmente, porque me terminó haciendo mal en la salud. Pero es imposible hacerlo en casos como este. En momentos en que nos gastamos de ser campeones y defensores de los derechos humanos, lo que está pasando en los buques pesqueros y en otros lugares de la manera mercante, realmente es inhumano. Y autoridades provinciales y muchas nacionales que se lavan las manos o se justifican diciendo que hay un protocolo, han hecho protocolos que son simplemente transformar a un buque en una prisión o en un leprosario. Ahora les cuento lo que pasa. Los buques están tripulados por marinos, en este caso que son buques nacionales, en su mayoría argentinos, de otras partes distintas al lugar donde están pescando. Puede haber correntinos pescando en el sur, o puede haber cordobeses, o también gente del lugar. ¿Qué ocurre? Cuando un pesquero se contamina, a pesar de que hay un protocolo que habla del aislamiento previo al embarque y demás, pero este virus, por lo visto, sabe más que los protocolos, lo que establecen en general las autoridades portuarias es considerarlos peligrosos para la integridad de la ciudad. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué dijo ayer el intendente o la autoridad portuaria de Comodoro Rivadavia? Bueno, no son de acá. A ver, no son de acá. Primero son argentinos, segundo son humanos. No sé en qué orden poner primero las prioridades. El buque estaba fondeado, y si bien se le presta ayuda radiomédica o se le hace alguna visita, las condiciones de sanidad de un pesquero son siempre muy limitadas en el lugar. Sucio, no es que vivan en condiciones inhumanas, pero la actividad del pesquero hace que no es la misma sepsia que puede haber, no digo en una terapia intensiva, en cualquiera de nuestras casas, por así decirlo. Entonces, el capitán, consciente que tiene de sus 30 tripulantes 22 infectados, con buen criterio, dice señores, tengo 8 sanos. Si ustedes no me los sacan de acá, no separamos a los enfermos de los sanos. En un rato tendré 30. Él mismo estaba contagiado. Y el armador, el dueño del barco, ante la negativa de las autoridades de permitirle la entrada a muelle, ofrecen una exposición que hacen, una presentación que hacen de la prefectura. Dicen, bueno, yo pago el hotel, si hay que aislarlos en un hotel, porque la gravedad no es para que se internen, pero hay que sacarlos del barco, la empresa se hace cargo de los gastos, no hay problema. Así todo se le dice que no. En esto es lindo, porque ahora las autoridades políticas, como siempre, tienen que descargar la culpa en alguien y comienzan a cargar las tintas contra la prefectura. Y no es la prefectura la que dispone el ingreso de un buque a muelle. Son las autoridades portuarias, las que otorgan a lo que se llama, que iban a eso. Fernando... Bueno, a las doce de la noche, cuando este señor ve que la solución no aparece y que empieza a percibir que lo están pateando, por así decirlo, toman la decisión, amparándose en el artículo 131 de la ley de la navegación, que dice que el capitán es responsable de velar por la seguridad de su tripulación, sabiendo que había un lugar libre en el muelle, no hizo una locura tampoco, sabía que había un... Y con el aval del capitán Frías, que es el referente gremial de los oficiales de pesca, se dirige a muelle. Y hasta el sindicato le pone gente para que le amarre el buque, porque alguien lo tiene que amarrar. A partir de ahí comenzó un operativo sanitario, que aparentemente, hasta antes que el señor tomara la decisión, no era necesario. Finalmente, este señor amarra y ahora enfrenta una acción, ya en la justicia federal está actuando, pero en Comodoro, en Puerto Deseado, apenas en la provincia vecina de Santa Cruz, una jueza que es la doctora Llanes considera que esto es una cuestión humanitaria y de hecho ha permitido el ingreso a cuatro buques en la misma situación. Acá hay algo muy importante que les quiero remarcar. Las Naciones Unidas, a través de la OMI, la Organización Marítima, la OMS y la OIT, le han pedido a los gobiernos que tengan en cuenta que este tipo de trabajadores hay que vacunarlos precisamente por el riesgo que corren al estar en el medio del mar. La ministra Bisotti me respondió a mí personalmente que ella es consciente de lo que no hay vacunas y que lamentablemente se tienen que aguantar. Palabras más, palabras más. Ahora, hay algunos tripulantes que ya están en edad de vacunarse, pero ¿por qué no se vacunan? Porque este señor, como yo le dije antes, que tal vez es de Corrientes, pero trabaja en el sur, no tiene previsto, no hay previsto un protocolo que diga, bueno, a ver, a los trabajadores itineres, como son estas personas que están mucho tiempo fuera de su casa, ¿dónde se las vacuna? Porque en Cómodo Rivadavia no están en el padrón. Y en Mar del Plata, donde normalmente regresan con el buque, tampoco. Y a veces pasan seis, siete, ocho meses fuera de su casa para la tarea de la pesca. Están trabajando. La pesca fue declarada esencial, no para que vos, Fernando, Flor o yo comamos mariscos. La pesca fue declarada esencial porque el 90% de la pesca se exporta y porque el país necesita la divisa. Claro. Por eso, por eso son... Fernando, decime una cosa, ¿hay muchos buques ahora con contagios dando vuelta? Bueno, sí, todos los días aparecen, lo que pasa es que a veces el fin de semana un capitán, tal vez un poco más timorato, no se lo puede juzgar. Porque, a ver, un capitán de un pesquero no es ni un general ni un cirujano, no son ni médicos ni militares, son pescadores. Un capitán con menos agallas, tampoco, no quiero calificarlo porque lo voy a desprestigiar y no es la razón. Un capitán tomó otra decisión que fue no volver a puerto y el jefe de máquina se murió. Y él mismo en este momento está internado con un pronóstico bastante complicado. Por no, por ser políticamente correcto si lo querés llamar. Aquí lo que está pasando es que una de dos, o este país toma la decisión de decir, señores, esta actividad se suspende como se suspende el teatro o como se suspende en los gimnasios, que fue la diferencia que estos son 2.000, 3.000 millones de dólares por mes que entran a las necesitadas arcas del Estado. Ahora, pero Fernando, contame una cosa, en este buque que ingresó pese a la negativa, ¿había 22 contagiados o una tripulación de cuánta gente? De 30, pero ¿qué pasa? O sea, estaban prácticamente todos contagiados. ¿Y qué tienen? ¿Tienen para hacerse el testeo arriba? Bueno, cuando fondearon fue personal sanitario hacerles el testeo. O sea, había 22 con síntomas. Sí, 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 y dos con síntomas complicados. Ahora, ¿qué pasa? Les dicen, transforman. Esto no se... A ver, si hoy, Dios no lo quiera, alguno de ustedes se contacta y se decide que el estudio de televisión de ahí de la Nación Más se tienen que aislar ahí. O sea, el lugar de trabajo pasa a ser un lugar de internación y encima con custodia, ahora que están en puerto, obligan a la prefectura a ser custodia, o sea, pasa a estar una especie de detención. Claro. Pero el barco, el barco, para esos ocho, por ejemplo, que todavía no están contagiados, es imposible separar a los contagiados de los no contagiados porque los espacios son muy reducidos. No es que cada uno... No es un buque de pasaje que cada pasajero tiene su camarote. Se comparten baños, se comparten duchas, se comparten el camarote mismo, no hay un camarote para cada... Fernando, ¿y cómo es el protocolo? Cuando uno zarpa, cuando uno se va a la alta mar, ¿hay unos hisopados previos? Porque en este caso, a veces, lo que uno se pregunta es si todos se hisoparon antes de salir, ¿cómo también llega el COVID a un barco que está en el medio de la nada? ¿Cómo son los protocolos? Es una excelente pregunta. Alguna vez me dijeron que no hay que decirlo, pero bueno, pero es buena la pregunta. Todas las tripulaciones tienen un periodo de cuarentena de 15 días previos a la zarpada y se hisopan obviamente antes de embarcar. Ahora, hay un caso de un living case en Ushuaia, los tripulantes se embarcaron, se llevaron a burbuja, todos salieron a pescar, estuvieron 30 días pescando en el medio de la nada, solos, y al día 32 empezaron los síntomas, tuvieron que volver de emergencia y al día 35 estaban todos contagiados. Es lo que, ahora que les hablo a un marino no a un médico, todavía no está en claro cómo evoluciona este virus al menos arriba de los buques, si se transmite de alguna manera residual que queda en el buque, no está, se toman todas las situaciones. También es cierto que puede haber un desvío, alguien que da un falso negativo, pero lo cierto es que toda esa gente que está ahí no es que se fue a divertir, no es un crucero de placer. No están trabajando. Y cuando les pasa algo, el protocolo que armó la nación y al que todas las provincias marítimas más o menos fueron adiviendo, los pasa a tratar como leprosos, lo tengo que decir así. Y no entiendo cómo no se prevé que cuando, así por razones humanitarias, bueno, aunque la gente venga a hacer una sobrepoblación a la ciudad donde están, hay que tomar las medidas para que puedan pasar la enfermedad en condiciones dignas. ¿El capitán también estaba contagiado de este buque? Sí, el capitán estaba contagiado, mandó un audio que yo se lo pasé a su producción, muy cortito, en donde casi quebrado, le manifiesta al secretario general de su gremio que finalmente amarró y que se vuelve a sentir vivo. Pero es uno de los que estaba... Ah, ¿lo tenemos ese audio? Es que es una responsabilidad muy grande. Tenemos que procesar un poco para que se escuche bien el audio, pero es interesante porque en todo momento se apoyaron en el gremio, ¿no? También para tomar la decisión. Es que, a ver, cuando vamos a tomar una decisión de esta, sos consciente que te estás rompiendo la norma. Entonces, es necesario que desde tierra con biblioteca atrás, con la posibilidad de consultar a algún perito en la materia, no un perito técnico, sino un perito jurídico, te avales. Y si tenés el respaldo de tu gremio, sabés que cuando llegues a Puerto vas a tener un respaldo, digamos, un soporte porque son temas delicados. Yo, mira, tengo 42 años de marino y nunca había escuchado de un capitán que ingresa sin permiso. Literalmente, es como si un piloto de avión aterriza en una pista sin que la torre se lo autorice. Claro, claro. La diferencia está que obviamente por las velocidades y por las características de la diferencia entre el aire y el mar, acá este capitán no puso en riesgo la seguridad ni de la gente de tierra ni de su población. Son otros, no es lo mismo llegar a 900 kilómetros por hora y aterrizar que ir a 10 nudos que son 18 kilómetros por hora. José, querés preguntar, ¿no? Sí, ¿no presentaron ellos algún avias corpus o algo ante la justicia para que les permitan el ingreso? Porque acá, por lo que se ve, es todo del lado político, pero está la pata judicial. ¿No hubo ninguna presentación formal para decir, che, nos están discriminando por esta situación o por lo que fuera? ¿No hubo de los dueños del barco alguna presentación al respecto? Se separan dos cosas. Una, los tripulantes estaban, cuando empezaron los síntomas, a 190 millas mar adentro, o sea, están un poquito incomunicados del resto de la sociedad. Ahora, el armador, que procedió correctamente bien y también lo tienen ahí en la producción, a las 8 de la noche se presentó en la prefectura y hizo una exposición, se llama una exposición, no es una denuncia, es una exposición civil donde declaró que habiendo tomado conocimiento que sus empleados, los marineros y los oficiales, tenían esta situación, él había dado la orden de que no vuelvan a Mar del Plata, que estaban muy lejos, que vuelvan al puerto más cercano y entonces va formalmente a pedir permiso para que el buque entre. Cuando le dicen que no, él deja constancia que hace responsable a las autoridades de Comodoro Rivadavia, portuarias y de la intendencia, porque acá lo grave es que el intendente bajo ningún motivo quiere, como él lo llama, extraños. Es una blanca que hagan preguntarle a este señor. Pero por eso, en la justicia no hicieron nada, no presentaron formalmente ninguna denuncia a la justicia, por ejemplo, no fueron a la jueza de Caleta Olivia, que es la que está en la zona, a hacer una presentación, no hay ninguna denuncia judicial al respecto. Se paró, se paró. La jueza de Caleta Olivia tiene un criterio, gracias a Dios, mucho más humano y a los buques que están en su jurisdicción los dejó entrar. Acá es la justicia de Comodoro, son vecinos, pero son jurisdicciones distintas. Esto fue a las ocho de la noche. La decisión más rápida que se pudo tomar es que el capitán con su gremio y con el aval de la empresa, lógicamente, porque lo comunicó la empresa, irradió un mensaje que, a ver, lo tengo acá cerquita, dijo que a las 23.30 vistas del estado de su tripulación y del propio había tomado la decisión de elevar anclas e ingresar por su cuenta al puerto de Comodo Río Davia, se declaraba en emergencia y solicitaba ayuda humanitaria. Palabras más, palabras menos, porque lo estoy leyendo de lejos y no veo el todo. Cuando tengamos el audio procesado lo vamos a poner. Fernando, contame una cosa, ¿sabe cuántos buques hay con gente contagiada ahora, ahora en Altamar? Mirá, en este momento de los que hay registros son cinco con este, pero esto va variando todos los días, todos los días aparece una situación nueva. Acá el problema es que se armó un comité de crisis bajo jurisdicción del Ministerio de Transporte de la Nación con la intervención del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud está haciendo aberraciones tan grandes y discúlpenme que lo digo así, pero ya se murieron dos prácticos por subir a buques que es otra rama de este negocio marítimo. El práctico es el primer funcionario argentino que sube un barco para un barco chino, ruso, turco, donde sea, para hacerlo ingresar a navegar por aguas restringidas argentinas, por ejemplo, el acceso, el canal de acceso al puerto de Buenos Aires. Fernando, perdóname, tenemos el audio, pero esperá, antes de escucharlo me gustaría que lo pongas en contexto. ¿El que habla es Rubén Meloni? Es el capitán y el Jorge al que se refiere es el capitán Jorge Frías, secretario general de la Asociación de Capitanes de Férez. Bien, esto es una comunicación por radio entre el capitán... No, una vez que amarró que terminó su maniobra, le envió un audio y ya estaba en tierra, tenía señal, obviamente, todo, y le mandó un WhatsApp. Le mandó un audio expresándole... Al capitán Frías. Al capitán Frías expresando esto. Escuchen con atención porque hubo que procesar el audio, escuchen. Ahora me siento vivo, Jorge, como la rebeldía de los 18 años. Ahora sí me siento mejor. Concretito, ¿no? Bien concreto, pero se le notaba la voz mal. Él también está contagioso. ¿No? Mirá, yo te voy a... Perdón por ser autorreferenciado. Me pasó una vez como jefe de máquinas de un buque que un subordinado mío tuviera un infarto a bordo. La labor en ese momento de la prefectura fue impecable, lo evacuaron enseguida. Pero esas dos o tres horas que pasan cuando vos tenés un compañero, porque en el fondo a más allá de la jerarquía estamos todos juntos, que vos ves que se está muriendo y como no sos médico y no tenés un médico a la mano, no podés hacer nada, y empezás con las consultas por radio y te dicen ¿y el pulso cuánto tiene? Y vos decís ¿se lo estaré tomando bien o mal? Entonces, tener a 22 de tus 30 tripulantes, a los que vas a necesitar inclusive para amarrar el barco, para hacer la maniobra, porque tenés que tener uno en la proa, en la popa, vos tenés que estar en el puente, necesitas a la gente de máquinas que esté en la sala de máquinas, y vos tenés 30, de los cuales no todos saben manejar el buque, muchos son pescadores que no tienen conocimiento de máquinas o de navegación. Claro, todo es un peligro. Entonces, que alguien, desde el Estado Nacional, y mirá, y no quiero ser, pero el presidente viene de una familia de marinos, tuvo 20 años emparentado con una familia de marinos marcantes, eran todos marinos marcantes, que no entiendan que esta es una actividad muy particular, muy especial, que está solo, ojo, le aplica, el pobre camionero que va y viene a Brasil también tiene un problema, pero la diferencia es que está en tierra, cuando vos estás en el mar, es la nada más absoluta, o sea, más allá de que las comunicaciones hoy te permiten que en casi todo el mundo tenés esta cobertura satelital, pero no entender esto, yo no sé cuando hablamos de derechos humanos y de crímenes aberrantes y demás, si esto entra o no, pero es realmente, lo mínimo que está pidiendo esta gente es que los vacunen, entonces se termina esto, no son tantos, hablamos de 2.000, 3.000 personas. Bien, hay 70.000 para los piqueteros, nada más, te lo digo. Y un detalle, Comodoro Rivadavia, una de las primeras actividades que reabrió el año pasado fue la de los casinos. Ah, bueno. O sea, hay una cuestión de prioridades también, parecería. Pero yo les vuelvo, ojo, yo les vuelvo a repetir, acá el Estado en esto no tendría que gastar nada porque ya el señor que es el dueño del barco asume, como lo han hecho casi todos los empresarios hasta este momento, es decir, señores, mi gente está contaminada, no quiero que estén pelando arriba de un barco en un camarote, está hecho para dormir y asume los costos y asume los costos de un aislamiento en un hotel o en un lugar que sea de mayor comodidad. Ahora, es muy, esto yo creo que nos habla de llegar al fondo de la condición humana, que alguien diga, no, 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 pero yo en mi hospital gente de afuera no quiero. Este de afuera, no somos un país, creo que todavía lo somos. Tenemos que cerrar este momento y esta historia, pero obviamente atentos a todo lo que vaya a pasar ahora porque el capitán está denunciado, ¿no? Esto va a seguir una, va a tener una continuidad sanitaria y una continuidad judicial que vamos a estar atentos y vamos a seguir. Pero acordate, siempre, el capitán es el último en abandonar el barco y es el responsable de la seguridad del buque que se le confía a su mando y de su tripulación. Y me parece que con eso no hay juez que le pueda que le pueda torcer el pulso. Fernando Morales, un abrazo, gracias Fernando. Chao chicos, un gusto. Hasta luego. Bueno, un caso muy particular, de algo que se venía dando, lo que pasa que ahora, claro, hizo crisis con un caso puntual. Es que son dos cosas distintas, lo de los prácticos que él decía son gente de la parte de aduano que recibe gente que es un grupo incluso la semana que viene la aduana empieza a hacer paros. La aduana marítima, la aérea, la terrestre empiezan a hacer paros rotativos, entonces va a haber días donde no va a poder ingresar ningún producto al país porque no va a haber nadie y los reciba. Martes y jueves, la semana viene vas a tener paros en el interior, en todos los puertos y en todos los aeropuertos y los pasos terrestres porque están pidiendo vacunas. El problema grande es este, no hay vacunas. Por otro lado está esta actividad que son los marinos mercantes, pero el asunto es que no es solo eso, es mucha gente está expuesta todo el tiempo y no son grupos prioritarios y cuando ven que le dan a los camioneros 4.000 vacunas y dicen, pero para los camioneros hay, para nosotros somos 3.000 no hay y ahí empieza toda esta puja. Los colectivos también están pidiendo. Absolutamente. Y ven que hay 70.000 para los piqueteros. Exactamente. Ese es el tema. Y ven que Purita se vacuna. Que Zanini se vacuna primero y dice que está todo bien, que él es más importante que el resto. Y que Zanini miente diciendo que es médico, la mujer es la enfermera de él, debe ser, no sé. Y lo consuela Barbicki. Bueno, por eso. Una locura. Y así estamos.